...es todo tipo de violencias machistas, desde la trata y todo eso, que son los zapatos rojos, es una campaña internacional que nos hemos hecho ECA, que proviene de México, y luego está rodeado de las mujeres asesinadas del 2016 y las del medio son las del 2017. Y esto es el símbolo de la libertad y la paz, y aquí se nos pregunta cuántas mujeres tenemos que ser, cuántas más tenemos que ser asesinadas para conseguir paz y libertad en este país.